Allá va y se alegre, allá va y se alegre y a una fonchela, y a una fonchela el kibu y la bebre, el kibu y la bebre se da a chino ya, se da a chino ya del chino y de enterra, del chino y de enterra se te que sentar, se te que sentar del sentar, de enterra, del sentar, de enterra se te que chitar, se te que chitar del chitar, de enterra, del chitar, de enterra se te que alzar, se te que alzar de alzar, de enterra, de alzar, de enterra se te que expulsar, se te que expulsar de expulsar, de enterrar, de expulsar, de enterrar, se te que jugar, se te que jugar, ¡a jugar!